Es bueno que haya una PAP, se ha despejado la incertidumbre, tenemos asegurada una política agraria y una financiación hasta el año 2020. Lo primero a destacar es que no se va a aplicar en el año 2014, sino que se empieza a aplicar el 1 de enero del 2015 y que el año 2014 haremos la PAP con el presupuesto nuevo, pero con los criterios antiguos. Con carácter general y aunque sea un dicho, lo que en estos momentos estamos viendo desde Asaja es que se va a intentar modificar casi todo para que en la realidad cambie muy poco. Se crearán regiones agronómicas para que los agricultores con pagos muy similares estén dentro de esas regiones y no tengan un cambio sustancial en los pagos que percibían en estos momentos. Y desde luego, lo que sí que se va a pretender o hacer es que en ningún caso las explotaciones que eran más rentables, más productivas, pierdan poder a favor de aquellos que son menos productivos o aquellos que buscaban la especulación. Por eso, el mejor consejo que en estos momentos se puede dar a los agricultores y ganaderos es que sigan con su explotación, que se dediquen a producir, que no hagan ni compras ni ventas, que en algún caso sean injustificadas o por aquellos comentarios que se oyen en el banco. Que entendemos que se va a luchar porque las zonas y porque los agricultores de Castilla y León sigan manteniendo tanto lo que es el presupuesto, las condiciones políticas, las medidas agroambientales y en definitiva, como he dicho antes, que se siga manteniendo, prorrogando la situación que en estos momentos tenemos, apretando al máximo posible a aquellos que no son agricultores y favoreciendo de eso que se quita a los que no son agricultores, a los que verdaderamente estamos en el sector. En Castilla y León, en estos momentos, se perciben aproximadamente en su conjunto 1.150 millones de euros, 925 millones vía PAD directamente y 225 millones en cuanto a desarrollo rural. La primera cuestión que nosotros tenemos que defender es que ese montante económico venga, vuelva a venir a Castilla y León. Es bueno para nosotros y es bueno para el conjunto de la sociedad de Castilla y León. La segunda cuestión que tenemos que buscar es ¿a dónde se destinan esos fondos? Pues aquí sí que puede haber cambios. Yo entiendo en estos momentos que hay una postura que Asaja ha defendido y sigue defendiendo que para percibir esos fondos se tiene que ser agricultor y tener una actividad, agricultura. Y ahí es a dónde vamos a ver si encontramos el principal cambio que puede haber. Que perciban esos fondos aquellos que desarrollen una actividad, es decir, que las fincas produzcan, bien sean en agricultura o bien sean ganadería, pero que además el titular de esa explotación tenga los mismos beneficios, pero también las mismas obligaciones que tenemos los verdaderos profesionales. Es decir, que sea cotizante a la seguridad social y que pague los impuestos pertinentes igual que hacemos nosotros. Hay temas también de mucho calado en estos momentos que hay que debatir, que hay que hablar, como es los pagos acoplados. Va a haber del montante económico entre un 13 y un 15% de ese dinero que se va a destinar a ciertos sectores. ¿A qué sectores estamos hablando que Asaja quiere que vaya? Pues principalmente a la galería, que es el sector hoy que está más castigado en materia económica, que tiene los precios más bajos, que tiene las condiciones sociales todavía más adversas y que sin embargo no se le están repercutiendo esos costes o esas condiciones vía precios. Por eso debemos priorizar en esa parte para que verdaderamente cobren esas ayudas aquellos que tienen la ganadería. Hay otros sectores agrícolas en los cuales hay dificultades económicas. No voy a poner yo grandes ejemplos, pero sí quiero poner el de la remolacha. La remolacha es un sector que fue estratégico en Castilla y León, que tenemos la mayoría del cultivo en esta región, pero que desgraciadamente antes hubo que abandonar el 50%, bajar los precios y además los cupos de la remolacha acaban el año 2017. Por eso hay que destinar fondos. Y el sector dentro también que se le ha tratado mal en esta reforma especialmente es el sector vacuno de leche. Las grandes inversiones que hicieron nuestros ganaderos en cuotas no han valido para nada puesto que en el 2015 acaban dichas cuotas. Es una cuestión que hay que tener muy en cuenta, que hay que estar muy preparados para que sin duda podamos, con dinero de la paz, con programas de desarrollo rural, como sea, con presión a la industria, a la distribución, pero desde luego no se puede permitir que España pierda este sector y que Castilla y León pierda este sector. de verdaderos profesionales que han invertido y que han mejorado ampliamente las explotaciones. Sin duda alguna, a los que también se tienen que destinar fondos, ya hay un 2% del presupuesto destinado para ellos, es a los jóvenes. No solo los programas de desarrollo rural para ayudarles a lo que es su incorporación, sino en los próximos años para que tengan un plus hasta las primeras 90 hectáreas que cultiven de beneficio a mayores. Ahora, dicha esta cuestión, entendemos que también aquellos agricultores y ganaderos que están, ni son jóvenes y por supuesto no son jubilados, sino son los verdaderos profesionales, se les está encorsetando entre los jóvenes que se incorporan y los que no se jubilan y se les están poniendo las cosas difíciles. Pues bien, si queremos desde luego que entren jóvenes, queremos que se mantengan esos verdaderos profesionales, hay que acotar al máximo para aquellos que no son profesionales del sector, que ya no estén en la actividad, lo vayan dejando poco a poco y pasen. Esas fincas, esas explotaciones ganaderas a los que verdaderamente se dedican a esto, que son los profesionales de la agricultura y la galería, que son aquellos que defienden a Saja. Gracias. 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 Gracias.